¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de Top Chef VIP 2022 del capítulo 8, pero antes recordemos un poco lo que pasó en el capítulo 7. Vimos que los jurados le dijeron a los participantes Héctor, Aida y a Zuleika que tenían que preparar un plato con frijoles y además con la proteína que ellos escogieran. Y así fue, los participantes cocinaron y utilizaron su mejor estrategia para poder sorprender a los jurados. Vimos que la ganadora fue Zuleika y el segundo plato ganado fue el de Aida. Zuleika escogió a Mauricio, Gregorio, Landa y a Olacio para formar equipo. Por su parte, Aida escogió a Ferdinando, Marlén y Rodrigo. Vimos que Luis escogió a Chiqui, a Rodrigo, a Héctor y a Jennifer. El equipo que se salvó del reto de eliminación fueron los de Zuleika. Los otros dos equipos mañana tendrían que enfrentarse al reto de eliminación. El eliminación.